¡Hola Teletejar! Somos la clase de cuartos de ellos. Vamos a enseñar nuestros calentamientos de educación física. Hola, soy Raúl Pacheco y ella es Lucía Morales. Y os vamos a enseñar la primera parte del calentamiento, que son los movimientos articulares. Bueno, empezamos desde arriba hasta abajo, desde abajo hasta arriba y empezamos con los tobillos dando círculos. ¡Cambio! El siguiente son las rodillas que se hacen de abajo a arriba o de arriba a abajo. El siguiente es la cintura, que la hacemos abriendo bien las piernas y colocando así los brazos y hacemos cintura. ¡Cambio! ¡Cambio! Después va la muñeca que se hace juntando las manos y haciendo tiempo con la muñeca. El que va después es los codos, que lo hacemos como levantando pesas pero sin hacer fuerza y pegado al cuerpo. Y ya pasamos los hombro que se hace dando círculos para adelante o para atrás. Hemos llegado a la última articulación que es el cuello que lo decimos diciendo que sí y que no. Bueno, nos despedimos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós, despedidio! Hola, soy Guillermo y ella es Soraya y os vamos a enseñar la segunda parte del calentamiento, que son los estiramientos de los músculos. Hacemos el calentamiento de abajo a arriba y el primero es estirando los gemelos, que se estira una pierna y nos apoyamos. Cambio. El siguiente estiramiento es para estirar los cuadriceps que se hace, cogiéndose la pierna y aguantándole el pilín. El siguiente estiramiento es para estirar los músculos de la tecla, se coge la palma y estiramos. Cambio. Ya. El siguiente estiramiento es para estirar el hombro, que se hace cogiéndose del codo y pegándose al pecho. Cambio. El siguiente estiramiento es para estirar los músculos del cuello, que se coja así y se estira a su orden. Cambio. Bueno, hasta aquí han llegado el estiramiento. Adiós. Y recuerda, que no tienen que doler, tienen que estirar. Hola, soy Marta y esta es nuestra última parte de calentamiento, que nosotros lo llamamos los paseitos. Y lo primero es andando rápido. Ya. Ya. Hola, soy Jaime y la segunda parte de nuestro paseito son ir de puntillas. Ya. Hola, soy Dara y el tercer paseito son con los calones. Ya. Ya. Hola, soy Nuna y la siguiente paseita son con los calones. Hola, soy Nuna y el siguiente paseito es subiendo los calones al glúteo. Ya. Hola, soy Nuna y el siguiente paseito es subiendo los calones al glúteo. Hola, soy Nuna y el siguiente paseito es subiendo los calones al glúteo. Hola, soy Cristina y el último paseito tiene dos partes. Primero correr rápido y después andando respirando con la mano. Ya. Este ha sido nuestro calentamiento. Esperamos que os haya gustado. Y el siguiente paseito es subiendo. Gracias por ver el video.